Buenas, buenas, sean todos bienvenidos aquí a este espacio en Frecuencia Televisión. Hoy tenemos una invitada magnífica que están viendo acá en pantalla juntos conmigo. La tenemos a Patricia Buchalter. Voy a contarles un poquito antes de que Patrick salude quién es ella. Ella es instructora oficial autorizada para la enseñanza del proceso completo del Hoponopono y la autoidentidad a través de Hoponopono y es terapeuta de flores de Bach y maestra de medicación. O sea, chicos, ¿qué decirles? Patricia es buenísima, yo la conozco hace años, además es una persona excelente y encantadora. Y hoy nos va a estar hablando muchísimo acerca del Hoponopono. Ya tuvimos un primer inicio en una entrevista hace unos días junto con Yaya Chiamer, en la que estuvieron haciendo una introducción acerca del Hoponopono y hoy vamos a estar hablando un poquito más en referencia a lo que tiene que ver con la salud, el cuerpo, las enfermedades y demás, que seguro me lo va a combinar con todo lo que es meditación y flores de Bach. Patricia, te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Me encanta poder compartir con ustedes, con vos y con Yadia en este nuevo espacio de Frecuencia TV que, bueno, les auguro muchos éxitos. La verdad que es una propuesta muy, muy linda que nos están dando también a todos los que trabajamos para los demás. Ay, gracias Pat, qué hermosa que estamos. Me encanta y con todo el placer del mundo, yo creo que Frecuencia es un espacio muy lindo para evolucionar, crecer y eso es en conjunto y es en conjunto con ustedes, con todos los terapeutas. Nosotras no podríamos hacerlo solas, ni de casualidad. Ustedes tienen una información que es súper preciada y en este caso hoy que nos traes la información del Hoponopono que me encanta porque es una técnica hawaiana maravillosa. Yo te contaba hace unos días que hace unos años leí un libro acerca del Hoponopono y creo que genera como todo un cambio en las personas, ¿verdad? O sea, estas frasecitas tan lindas, lo siento, perdóname, gracias, te amo, tienen una significancia y quizás podríamos empezar por esto, ¿no? A hablar de esa significancia que tienen. ¿Por qué estas cuatro palabras? Bueno, más que nada, primero a los que por ahí no nos vieron a Shadia y a mí el otro día, contarles qué significa Hoponopono. Hoponopono significa corregir un error o enmendar, ¿sí? Hacer las paces. Es una técnica ancestral hawaiana que se ha utilizado desde hace cientos de años en las islas de Hawái, en la que se necesita encontrarse y enfrentarse con las personas que tengas un problema, ¿sí? O que tengas algún desacuerdo y de alguna manera a través de un mediador, ellos lo llaman Cajuna, ¿sí? Que es el guardián del secreto, poder hacer las paces, ¿sí? Hay una película muy linda de Disney que empieza, se llama Ohana, si la quieren buscar, es muy linda, es una película infantil, una búsqueda del tesoro, una cosa... Ah, es Moana. No, Ohana. Ohana, que significa familia. Sí. Es una... Tenés hijos, hijas chiquitas, les va a encantar la película. Pero lo interesante de esta película es que cuando comienza, llega la mamá con sus dos hijos casi adolescentes, creo que eran, no me acuerdo muy bien, peleándose, ¿sí? Y la mamá llegan, están en Hawái, ¿no? Y la mamá les grita, así empieza la película, ¿eh? Les grita, hagan Hoponopono. ¿Eso qué quiere decir? Enmiendan sus errores, ¿sí? Hagan las paces. Y entonces ahí podés ver cómo funciona el Hoponopono. La hija le dice al hermano, hermano, gracias por tal cosa, lo siento por tal otra, te amo por tal cosa, ¿no? Y hay como todo un ida y vuelta de agradecimiento, de perdón, ¿sí? Para poder transmutar esa desconexión que tenían entre ellos. El Hoponopono que conocemos hoy en día, ¿sí? Que el que practicamos la mayoría de nosotros, que no vivimos en Hawái. El mal astrote que no vivimos en Hawái, pues te digo que es maravilloso, por lo que sé. Sí, es hermoso. Este Hoponopono es el Hoponopono que se llama autoidentidad a través del Hoponopono, que lo transformó Morna en lo que conocemos hoy en día, Morna Nalamaku Simeona, ella era una practicante del Hoponopono ancestral, ella era una cajuna, y lo transformó en un proceso muy, muy simple, en el que no necesitamos enfrentarnos a nadie, porque ella vio que tanto los problemas como las soluciones estaban en cada uno de nosotros, sin culpar a nadie, ¿sí? Nosotros podíamos enmendar nuestros propios errores para poder transmutarlos y poder avanzar en nuestra evolución personal, ¿sí? Entonces, esto de lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, es un pedacito de lo que podríamos decir el proceso de autoidentidad a través de Hoponopono, porque lo que hacemos es reconocer que hemos sido los creadores de absolutamente toda nuestra existencia, ¿sí? Y hemos acumulado en Hoponopono, lo llamamos memorias, todas esas experiencias de la vida, ¿sí? Pero imagínate que nosotros podemos acordarnos de algunas experiencias, pero nosotros vamos acumulando en nuestra mente subconsciente muchísima más información, olores, sentimientos, emociones, dolores, ¿sí? Imagínate que, yo siempre digo, imagínate que cuando nacés, ¿sí? tenés de repente a tu mamá gritando, sientes el dolor del canal de parto, ¿sí? Puedes escuchar quizás a tu papá llorando, y toda esa información, no es una información que está presente, pero sí está acumulada en nuestra mente subconsciente, ¿sí? Es como una memoria, es una gran memoria que lo guarda todo. Estuviéramos hablando, yo soy, aparte de terapeuta y todo lo que dijiste al principio, también soy analista de sistemas, cuando era chica. Lo vamos a agregar a eso, porque no es cosa que no... Eso es una memoria que está en mi mente subconsciente. Claro, bueno, por algo tenías que serlo, ¿no? O sea, en algo se relaciona. Todo como decía mi mamá, todo lo que nosotros hacemos, vivimos, experimentamos, trabajamos y demás, tiene una relación, por algo sucede. Y creo que acá se relaciona... No son causalidades, son causalidades, exactamente. Bueno, y lo que te decía, que en computación, ¿no? Nosotros decimos que vamos metiendo la información adentro de la máquina, ¿sí? De la computadora. Y la vamos guardando. Y esa información se llama memorias, ¿sí? Entonces, cada memoria, ¿sí? Es una experiencia que hayas creado y acumulado en tu mente subconsciente. La computadora es tu mente subconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la mente subconsciente? Al haber acumulado tanta información, a veces se sobrecarga, ¿sí? En realidad no es que a veces vivimos sobrecargados de información, porque imagínate toda la información que contenemos que no somos conscientes. Esa información, de alguna manera, a la mente subconsciente le afecta porque la está reviviendo continuamente, ¿sí? Y de la única forma que tiene tu mente subconsciente de decirte estamos demasiado llenos de información, necesito descargarme, es a través de tus experiencias. Patri, vamos a poner esto. Me encanta esto que decís y además, wow, se relaciona tanto con esto que decís de la computadora que me parece impresionante. Cuando vos tenés una computadora, a mí me está pasando, mi disco externo, lo estoy llenando, llenando y llegó un momento, le avisé a Sharia, le digo, Sharia, no me da más, mi disco no me da más. Le digo, hay que comprar otro disco, nosotros no podemos comprar otra cabeza, otro cerebro, otro... No, tenemos solo este. Entonces, yo si quiero vaciar mi disco en una computadora, aprieto el escape, borro todo y se acabó la cuestión. Claro, acá, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué es? ¿Sanamos esas experiencias? ¿Las liberamos? ¿Contáles? Por favor, ¿cómo es esto? Bueno, Ho'oponopono es apretar ese botón de escape, ¿sí? Para liberarte de memorias. Porque acciona un proceso que se llama... De enmendar, es el proceso de arrepentimiento, perdón, y transmutación, ¿sí? De autoidentidad, de Ho'oponopono, en el que la mente subconsciente, perdón, la mente consciente, al apretar ese botón de escape, ¿sí? O al accionar con una herramienta de Ho'oponopono, el proceso, va hacia la mente subconsciente y le dice, tengo este problema que estoy experimentando, por favor, déjalo ir. Y entonces la mente subconsciente va a reunir todas las memorias que estén listas para ser liberadas, que a la mente subconsciente también está reviviendo continuamente, como decirte problemas con tu auto, el problema con el mecánico, el problema del trabajo, el problema de salud, el estudio médico que te tienes que hacer y tienes miedo, ¿sí? Todas las emociones que te llevan a tener miedo. Todas esas memorias que están listas para ser liberadas, las reúne y se las entrega a la mente subconsciente. La mente subconsciente es una parte de nosotros que está libre de memorias, es una parte de nosotros que nos cuida, nos protege, y está en contacto directo con nuestra propia divinidad, porque la divinidad, llámala como quieras, es aquello que creas que te creó, ¿sí? Llámalo Dios, universo, genética, algo que creas que te creó, ¿sí? Pero esa parte divina es tuya. Y esa parte que te creó sabe que eres perfecta, sabe que, como eres libre de todas esas memorias, entonces sabe cuál es la, esa memoria correcta y perfecta para liberar en cada momento, ¿sí? Entonces, la mente subconsciente le va a entregar esta petición a la divinidad de corregir un error, y la divinidad nos va a mandar la energía que necesitemos para neutralizar una memoria. En el momento que neutraliza una memoria al vacío, ¿sí? Es un segundo, una milésima de segundo, en el que no estás repitiendo memorias, que no estás reproduciendo las memorias continuamente en tu mente subconsciente. Como un salvatio, en limpio. Estás dando el espacio a tu mente para recibir lo que sea correcto y perfecto. Cuando hablo de lo que sea correcto y perfecto, hablo de lo que sea correcto y perfecto para tu evolución personal, no para que se arregle el auto, para que la computadora ande mejor, o para que... Claro, para eso tenemos que llevar a un mecánico a un servicio, o sea, es para vos. Pero lo que sea correcto y perfecto quizás es que alguien te llame y te recomiende a la persona, el médico adecuado, que te diga, ¿sabes qué? Tenés un lunar, ¿por qué no te lo haces ver? Pero es como un guía, ¿no? Un maestro, esa ayuda divina que viene a través de este proceso. Es algo realmente divino. En Hoponopono lo llamamos inspiración. Es esa idea que nunca te llegó, es ese mensaje que no esperabas, es esa mirada de alguien que no estás acostumbrado, que de repente salió de la nada misma y te dijo, mírate, acá tenés, ¿no? Me pasó una vez, fui a una médica, que me hacía un tratamiento en la cara, para las manchas de la piel, soy muy blanca y estoy toda manchada, soy horrible, así como... Ay, no, te digas así, si sos hermosísima. No, bueno, pero cosas de vieja, ¿no? Manchas de vieja. Y me miró, sí, yo venía haciendo mi limpieza, hice mi limpieza con la doctora, con el lugar donde estaba yendo, ¿no? Yo siempre trato de mantener mi limpieza andando, cuando hablo de limpieza, hablo de accionar el proceso de Hoponopono, ¿sí? Que es un proceso que es de momento a momento, no es que yo tengo un problema y porque tengo este problema, lo hago. Y ya está, como tomarme una aspirina y se me pasó el dolor de cabeza, ¿sí? No es así. Hoponopono es de momento a momento. Entonces yo vengo haciendo mi limpieza en modo continuo, y con todas mis experiencias, ¿sí? Con todas las personas que me encuentro, yo sé que me tenía que encontrar contigo y hago mi limpieza contigo y hago mi limpieza con mi computadora, con la reunión de Zoom, para que pueda salir la inspiración y que pueda también expresarme de la manera para que todos me puedan entender. Ok, Patri, entonces, no hacemos solamente la limpieza cuando estamos mal, estamos sentados, estamos en el momento crítico, el problema apareció, sino que es algo que tenemos que hacer habitualmente, constantemente, día a día, para estar en esa frecuencia de inspiración, como decís, pero también para poder sanar y no acumular, ¿verdad? Exactamente. Ahora te cuento, te termino el cuento y ahora te explico esto. Venía haciendo mi limpieza, ¿sí? Tratamiento para la piel, y me mira y me dice, ¿tenés un nódulo? No, no sé, nunca me dijeron nada, yo me hago todos los análisis, no sé qué. Pero no era algo que se viera. Nada que se viera. Vos tenés un nódulo en la tiroides. Ah, ok, bueno, me voy a hacer ver, me hizo una orden en ese momento. Sí, tengo un nódulo en la tiroides, ahora está controlado, está todo bien, pero ahora sé que lo tengo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Yo venía haciendo mi limpieza, ¿sí? Quizás si yo no hacía mi limpieza, esa mirada de la doctora no existía, ¿sí? Y quizás algo que quizás no tenía que controlar. Sí, sí, se iba de control. Se iba a otro lado, ¿sí? Entonces, lo que te decía, el proceso de Hoponopono, es un proceso de momento a momento. El tema es que estamos todos en esta vida, ¿sí? Acostumbrados a engancharnos de todas las cosas, el problema con el lavarropas, que me contaba recién, un problema con un lavarropas que se compró mal, o el problema con el mecánico, o el problema con el doctor, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enganchamos, nos preocupamos, nos tensionamos, nos deprimimos, ¿qué hacemos? Nos estamos enganchando de las memorias. ¿Por qué? Porque las memorias están guardadas en la mente subconsciente, pero la mente subconsciente está... La memoria tiene un ganchito que se engancha a la mente consciente. Entonces, la mente consciente no puede ir directamente a la divinidad y borrar una memoria, sino que tiene que hacer todo ese proceso de arrepentimiento, perdón, y transmutación. No puede ir sola hacia nuestra parte espiritual y enmendar un error. Tiene que pasar por la mente subconsciente y hacer el proceso de arrepentimiento, perdón, y transmutación. Entonces, la mente consciente siempre tiene la elección, ¿sí? Y generalmente elegimos engancharnos de la memoria. Porque nos olvidamos. Porque nos olvidamos. Yo, los miércoles a las seis de la tarde, por Hoponopono en español, siempre tengo un vivo, que lo llamamos un momento para limpiar, para recordarnos que podemos hacer la limpieza. Y lo puse los miércoles porque digo, es la mitad de la semana y uno ya se enganchó en la vorágine de la semana y de repente se olvida. Y a mí me resulta ese momento, ¿no? Para recordar que, ah, yo me estaba enganchando con esto, con lo otro, yo tengo una mamá muy grande que a veces tiene problemas de salud, que tiene una degeneración cognitiva que cada día es un poquito más. Pero fíjate cómo yo vengo haciendo mi limpieza y me llaman de la obra social para decirme que me van a mandar a tal persona para que le haga un un seguimiento y son esas pequeñas inspiraciones que van pasando, ¿sí? En la medida que yo voy haciendo mi limpieza. Entonces lo que decías antes es tal cual, mientras más nos enganchamos, más memorias creamos y más, yo siempre digo, estamos en modo memoria, ¿sí? En cambio, cuanto más decidamos ir a la limpieza en vez de engancharnos, vamos a estar mucho más tiempo en modo inspiración que en modo memoria. Claro. Es fabuloso y además, perdón, pero yo pienso esta observación, para mí la inspiración es increíble, es el mejor momento de la vida, o sea, yo soy creativa y los momentos de inspiración que tengo son fabulosos. Entonces yo lo asocio 100% a lo que decís, es un momento vibrante en el que uno se, empiezas a sentir bien, conectás con lo bueno, con todo lo que está bien, ¿verdad? Y cuando estamos enganchados a esas memorias, a veces es cierto, nos sentimos muy acumulados, aparece el estrés, el dolor de cabeza, repetimos las experiencias en nuestra cabeza 700 veces tratando tratando de buscar una solución y a veces simplemente es soltar, yo lo hablaba el otro día en un vivo también con una persona que decíamos soltar el silencio y va a venir, ¿viste? Y acá es soltar y limpiar, o sea, reforzamos con esto, suelto, limpio y aparece la magia y aparece lo que es correcto y perfecto para cada uno de nosotros, porque no solamente se limpia lo que está en mí, porque yo he creado y acumulado memorias durante toda mi existencia y yo hablo de mi existencia como alma y imagínate que tenemos memorias acumuladas no solamente nuestras sino de todos nuestros ancestros, un árbol genealógico gigante del cual yo tengo solamente conciencia de hasta mis bisabuelos, ponele, ¿sí? Hasta quizás algún tatarabuelo que ahora sé de dónde es, pero realmente no tengo mucha información al respecto, no sé qué vida tuvieron, cuáles fueron sus, no sé de qué se murieron, ¿sí? Toda esa información mi mente subconsciente la tiene guardada, ¿sí? como memorias y seguramente tuvieron esas memorias afectadas con otras personas, con otros lugares, con otras y y estamos atados, ¿sí? No es casualidad que nosotras, por ejemplo, estemos haciendo este vivo en este nuevo proyecto tuyo, ¿sí? Yo sé que hay una memoria que yo he creado y acumulado que me conecta contigo y al limpiarla, ¿sí? Lo que hago es cortar ese lazo que me une desde las memorias y de alguna manera conectarnos las dos a la divinidad. Entonces, cuando yo libero una memoria de mí, se libera de ti y de todos los conectados a esa memoria, ¿sí? Y nos conectamos todos a la divinidad. Entonces, yo me inspiro y todos los que estaban conectados a mí a través de esa memoria también se pueden inspirar. Entonces, yo siempre digo que expandimos nuestra limpieza y nuestra limpieza no tiene límites, no tiene límites porque realmente yo al cortar una memoria que me conecta en este caso con vos que de hecho no te conozco personalmente pero ¿vieron esas que uno dice yo la conozco de otra vida? Seguramente. Imaginate las memorias que contenemos si creemos en otras vidas que no solamente contenemos las memorias de nuestros ancestros sino de los ancestros de cada vida que vivimos. Es mucha información. Tenemos como la mitad del mundo puesto en nuestra memoria. Se dice que tenemos 11 millones de bits de información hablando de computadoras, que contenemos 11 millones de bits de información en nuestra mente y que en realidad somos conscientes nada más de 15 bits de información. Vos fíjate que nosotros podemos ser conscientes de toda la información que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuánto lo vemos y cuánto perdemos, ¿no? Pero si nuestra cabeza lo procesa en algún punto y queda en algún lado. Lo procesa y lo revive, lo revive continuamente, lo está reproduciendo continuamente. Revive los dolores, revive las emociones. Entonces, la única manera que tiene de mostrarnos cada una de esas memorias es a través de nuestras experiencias. Entonces, yo para mí es como decirte que tenemos la misma obra, ¿sí? Reproduciéndose con distintos actores en distintos escenarios, pero siempre es la misma obra. Hasta que elegimos, en vez de reproducir esa obra, elegimos limpiar. Cuando elegimos limpiar, lo que hacemos es escribir una obra nueva desde la inspiración. ¿Sí? Pero como no sabemos si estamos reproduciendo una obra desde las memorias o desde la inspiración, porque no sabemos qué memoria se está borrando. Porque la divinidad nos va a borrar la memoria que necesitemos borrar para nuestra propia evolución personal, que sea correcta y perfecta para nosotros. Y nosotros contenemos tantas memorias, ¿sí? Pero la divinidad las conoce todas y las ve todas. Entonces, va a borrar la que sea correcta y perfecta para nosotros. La que ella elige, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, como no sabemos si lo que estamos experimentando, quizás esa idea que tuve, quizás viene de las memorias. Entonces, yo tengo que seguir limpiando. Por eso les decía al principio que el proceso de Ho'oponopono es un proceso de momento a momento. ¿Sí? Mientras más esté en modo limpieza, más voy a estar en modo inspiración. Mientras más esté en modo enganche de memorias, más voy a repetir y reproducir y generar más y más memorias. Patri, y te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no limpiamos esas memorias? Porque hace un rato decíamos vamos a hablar un poco de salud. Yo creo que todo es de salud, porque cuando hablamos de evolución, de limpieza y demás, estamos hablando de una salud a nivel interior además, ¿verdad? ¿Pero qué sucede justamente si no limpiamos esto? ¿Cómo nos repercute al final en el cuerpo? Porque algo tiene que pasar. Mira, yo siempre digo hay personas que nacen con una discapacidad y al limpiarla no van a una persona que quizás tiene un problema motriz o que le falta algún miembro de un brazo o una pierna. no le va a crecer un brazo o una pierna. Pero si hace Ho'oponopono, si enmienda los errores del pasado para crear nueva vida, seguramente va a encontrar por eso se llama autoidentidad a través de Ho'oponopono, va a encontrar su propia identidad a través de la limpieza de memorias. Independientemente de su discapacidad. La discapacidad es una gran oportunidad de limpiar. Y cuando nosotros limpiamos estamos evolucionando, estamos como si estuviéramos haciendo el juego de la vida y pasando el casillero en vez de repetir el turno. Entonces las enfermedades, las discapacidades, los problemas financieros o los problemas en el trabajo son todas oportunidades de limpiar. El tema es qué hago con mis oportunidades. Me encanta este ejemplo que pusiste del juego. Yo como coach me robo las metáforas inclusive te lo voy a reforzar. Al limpiar pasamos de casillero pero al no limpiar en otra vida es como que volvemos al comienzo, a la entrada. O sea, es como que repetimos el juego de vuelta tal cual y no nos da la posibilidad de empezar desde donde nos quedamos. Imagínate por ejemplo yo pienso en las personas que tienen una enfermedad o tienen algún problema de salud y empiezan a buscar médicos y buscan médicos y van a un médico y les da un tratamiento y van a otro médico y les dice el mismo tratamiento y van a otro médico y repiten el tratamiento o les cambian la medicación pero en realidad se siguen sintiendo de la misma manera quizás tenga que ser así porque yo no te estoy diciendo que con Hoponopono vas a solucionar ese problema particular sino que a través de la limpieza todos esos tratamientos que hagas van a ayudarte a evolucionar y van a ayudarte a pasar ese casillero sin volver a repetir quizás en otra vida quizás con cada oportunidad que tuviste de limpiar con ese médico con ese tratamiento si tomaste la oportunidad y la limpiaste quizás estás evitando que tus hijos tengan esa misma enfermedad y que sigan repitiendo entonces nosotros estamos haciendo nuestra limpieza los que practicamos Hoponopono sin expectativas dando gracias por la oportunidad de limpiar y eso es lo más hermoso porque sabes lo que te da esta sensación de paz interior Morna decía es paz más allá de todo entendimiento porque realmente te puedes estar pasando un huracán afuera y nos ha pasado en una clase de auto identidad a través de Hoponopono que estaba haciendo con una instructora que es de Hawái y me decía yo estoy haciendo mi limpieza pero en cualquier momento se me corta la luz porque está viniendo un huracán pasó el huracán pero la sensación de paz que uno siente internamente no se compara con nada estando en el tratamiento que estemos pasando por la situación dolorosa que podamos estar pasando si hacemos nuestra limpieza esa sensación de paz interior no tiene comparación con nada y realmente es más allá de todo entendimiento hermoso patria además y esto es una verdad absoluta lo único que podemos controlar es nuestro mundo interno y de esta manera podemos ayudar a eso a entrar en un estado en el que nada lo que pasa alrededor nos mueva a veces a mí me pasa hablo con maestros yo y con personas que hacen meditaciones con vos que haces joponopono y yo digo levanto el teléfono y hablo con ustedes y ustedes están en un estado que a mí es que me impresiona porque se nota desde la voz se transmite desde la tranquilidad como entonan y demás bueno yo siempre estoy así alterada persona de producción que se puede decir no me parece que estés alterada me parece que estás en modo sos ejecutiva y sos bien sos de acción de acción de tomar acción en todo pero imaginate si esas acciones las haces desde la inspiración el crecimiento el crecimiento que podés tener es es lo podés es potencial si lo podrías multiplicar entonces realmente no te digo que vas a ser vas a tener Warner Brothers si pero vas a tener quizás las entrevistas correctas y perfectas las personas correctas y perfectas con quien trabajar los clientes van a llegar los que sean correctos y perfectos para para vos y para tu socia entonces lo que hablamos cuando hablamos de Ho'oponopono si es de encontrarnos a nosotros mismos a través de la limpieza encontrar nuestra propia identidad a través de la limpieza de Ho'oponopono por eso se llama autoidentidad porque es nuestra propia identidad y y vernos a nosotros a nosotros mismos sin importar qué es lo que esté pasando afuera porque lo que entendemos que lo que está pasando afuera de nosotros son solamente memorias que se están presentando para darnos la oportunidad de accionar el proceso que lo podemos hacer con una herramienta este proceso de que te conté cómo funciona al principio se acciona con una herramienta entonces cuando digo gracias o pienso gracias más allá del agradecimiento en sí lo estoy utilizando como una herramienta de limpieza si quizás estoy discutiendo con alguien y yo mentalmente estoy diciendo gracias 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 entre dientes si no tengo que sentir ese agradecimiento porque en realidad el gracias es una herramienta de limpieza que acciona el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación cuando yo digo gracias o pienso gracias o escribo gracias si estoy diciéndole a mi mente subconsciente hay algo en mí que estoy que estoy experimentando que necesito que 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 me está mostrando que tengo algo que limpiar entonces por favor accionemos el proceso entonces la mente subconsciente cuando yo digo pero imagínate que que simple que es si yo siempre digo es muy fácil de hacer es difícil de llegar porque generalmente nos enganchamos de las memorias entonces estoy discutiendo con alguien y quiero ganar la discusión quiero decirle que yo tengo razón ¿no? claro iniciamos la batalla hay que sacar la bandera blanca y empezar a decir estas maravillosas palabras ni siquiera ni siquiera puedo seguir discutiendo pero haciendo mi limpieza entonces las palabras que salgan de mi boca van a salir de la inspiración y no de las memorias increíble patria y bueno maravillosa toda esta información que nos diste hoy estoy como que me quiero poner ya mismo hacer coponoporo y les voy a mostrar algo porque tengo mi tengo mi maceta acá que dice las palabras ay mi amor que hermoso la tengo al lado mío yo quiero una te voy a conseguir una voy a ver cómo hago a ver si la consigo y te la mando porque es es buenísima yo me la prendo con una velita blanca la dejo ahí como que entro en un estado mientras trabajo bueno una inspiración por decirlo de alguna manera haciendo alucina todo lo que contabas antes patria vos vas a tener un curso que me contaste un poco relacionado con coponopono salud explícanos un poco de esto para que la gente obviamente que esté interesada ahí del otro lado que esté mirando toda la entrevista pueda suscribirse anotarse y hacerlo también sí es la última clase del año 2023 que voy a estar dando de autoidentidad a través de coponopono que va a ser en español con traducción al inglés porque voy a estar acompañada de la instructora principal de la fundación es Mary Kuehler así que por eso va a ser traducida al inglés y y es una clase que es la clase más completa de todas es una clase que fue en la que les enseñamos el proceso completo desde cero sí cuando yo te hablo del proceso de Hoponopono y te cuento cómo funciona y de qué se trata sí siempre les digo si quieren practicar Hoponopono pueden ir a hoponopono.com.ar allí pueden descargar el artículo quien manda sí que explica cómo funciona la limpieza es un artículo escrito por el doctor Ijaliakalajilén que fue maestro principal durante muchos años en de la fundación y y ahí van a encontrar algunas herramientas que pueden utilizar sí como el gracias o el te amo pero si quieren profundizar y aprender el 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 sistema operativo si ya que estamos hablando de computación es el sistema operativo es es aquello que te compras un teléfono nuevo y y descargas el programa para que después cuando pongas el dedito se abra la aplicación bueno lo que hacemos en las clases de autoidentidad a través de Hoponopono es descargar esos programas para que después puedas utilizar el Hoponopono de manera automática sin estar pensando pendiente sino que puedas incorporar el Hoponopono a tu vida de manera automática las 24 horas los 7 días de la semana y que puedas estar en estado de en modo limpieza momento a momento esta clase particularmente que es Hoponopono salud te decía es la clase más completa de todas porque enseñamos algo más que es el cuestionario de salud en el que podemos limpiar absolutamente todas las áreas de nuestra existencia están se agregan a la limpieza de manera consciente todas las áreas de nuestra existencia que no somos conscientes es una una clase realmente hermosa particularmente es la manera de limpiar que yo utilizo habitualmente porque me ayuda muchísimo y y bueno va a ser el 4 y 5 de noviembre si por zoom así que están todos invitadísimos a ver la información para ver si se quieren registrar en esta clase buenísimo patrie vamos a dejar el enlace también abajo para que en la cajita de descripción de acá de youtube para que la gente se pueda apuntar entonces 4 y 5 de noviembre vamos a especificar del 2023 del 2023 porque este video queda en youtube y después vayas a ver uno cuántas reproducciones tiene y cuándo lo ven así que bueno patrie me encantó decíle a la gente también dónde te pueden encontrar en tus redes sociales que eso para mí siempre es súper importante para que puedan acceder con vos bueno ho'oponopono en espanol sin la ñ ho'oponopono en espanol es el instagram que me pueden encontrar está el instagram oficial que es sit que es s-i-t-h que es self identity through ho'oponopono la sigla en inglés sit punto en espanol también es el instagram oficial de las clases y bueno en facebook patricia buhalter que es bueno ahí van a ver en la descripción cómo se escribe pero lo más fácil es buscar ho'oponopono punto com punto ar y ahí tienen la cajita del whatsapp y pueden escribirme siempre siempre les digo yo leo y respondo absolutamente todo personalmente muchísimas gracias patrie bueno te adoro qué te puedo decir me encanta hablar con vos esta charla fue maravillosa aprendimos un montón seguramente la gente que está del otro lado también aprendió un montón y ayuda mucho para el proceso de evolución de cada persona porque es realmente una información que podemos aplicar fácilmente y que puede cambiar mucho mucho hacer que la obra sea diferente como decías vos pintar una nueva obra también vamos a decirlo de esta manera así que hasta la próxima les mando un saludo grande y nos vemos gracias patrie gracias gracias